¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Peter y comenta aquí abajo ¿Qué personaje de una serie o película es el peor guardando un secreto? Es el personaje que no le puedes contar nada porque si le dices algo es porque se va a enterar todo el mundo. Deja tu respuesta aquí abajo y recuerda que todos los comentarios destacados pueden aparecer al final del video. Pero bueno gente de YouTube, capítulo 3 de Forever, la nueva serie de CNCO. Ya llevamos un poco más de la mitad de los 5 episodios que son esta temporada y siento que en este capítulo pasaron muchas cosas. Este capítulo es protagonizado por Darío, pues conocemos un poco de su contexto, su familia, su historia y básicamente nos dicen algo que ya sabíamos que Darío es un eterno enamorado. Para él la música y el amor son uno mismo y vemos que realmente él es bastante familiar. En este capítulo después de que el manager productor musical rechazó trabajar con estos chicos ellos se desanimaron un poquito, sin embargo Darío se le quitó un peso encima porque reveló que él tiene una banda con su papá y su abuelo por lo que pertenecer a una segunda banda no iba a ser la mejor idea porque su familia se iba a alterar por completo. Andy, Ian y Ciro sí quedan un poco desanimados después de que les hayan dicho que no pero pues no queda nada más que hacer que seguir adelante. En ese momento Alicia, la chica que le dijo que no a casarse con Darío en frente de muchas personas, quiere hablar con él. Darío obviamente sigue teniendo sentimientos por ella por lo que acepta y en esta conversación Alicia como que trata de decirle a Darío las razones por las que les dijo que no. Alicia de alguna forma lo llama egoísta porque solo estaba pensando en él cuando realmente Darío conocía los planes de Alicia de que se quería ir, que quería estudiar en el extranjero y por eso no podía casarse con él. Y digo, si ya nos cuentan esto, entiendes un poco la razón por la que no se quiso casar con él pero pues le pudieras haber dicho que sí ahí enfrente de todos y luego ya en privado como que lo hagan y es como ok, si te quiero, quiero estar contigo pero primero quiero hacer esto y ya después vemos los planes de la boda. Hay formas y siento que Alicia no dijo que no de la forma correcta. Pero tengo que admitir que es muy valiente, no cualquier persona sabe decir que no. Darío realmente como que no se siente como que muy afectado con la situación porque él básicamente está como que escuchando a Alicia, tratando de entender la situación pero justo en la televisión que está atrás de él aparece un anuncio de un concurso de bandas y es como, esta es una señal del destino, Alicia tenía que decirme que no porque ese es mi camino, tengo que hacer ese concurso de bandas obviamente con los chicos que acabo de conocer. Darío va y habla con los chicos y les dicen, es nuestro momento, necesitamos entrar a este concurso de bandas, esa es la señal que estábamos esperando, es la segunda oportunidad que necesitamos tomar y la verdad como que a todos los demás les quedó esa espinita de querer hacer algo con la música por lo que todos aceptan. Ciro que fue bastante complicado convencer, fue como, pues sí, hay que hacerlo. Aunque solo tenían pocos días para mandar su demo de una canción original y obviamente ellos dicen, es ahora o nunca, hay que ponernos en marcha y grabar nuestro tema. Graban su tema, lo envían así como tarea en la escuela a última hora y ahora solo queda esperar para ver si pasaron o no a la competencia. Lo bueno es que en este capítulo pasan tantas cosas que en la siguiente escena ya están averiguando si sí pasaron o no. Están todos en la casa de Ian junto con Sabrina, la tía de Ian, el hermanito de Ian, la novia de Ian. Están básicamente invadiendo la vida de Ian, pero están todos con los nervios de qué es lo que va a suceder. Y en esta escena como que empezamos a ver que la relación de Ian con su novia se está empezando como que un poco a deteriorar. Ian con su novia tiene el sueño de abrir su propio taller mecánico, pero tal vez los sueños cambian cuando ves que hay una oportunidad para lo que realmente quieres hacer. Pues en este momento anuncian que Forever, la nueva banda de estos chicos, ha pasado a la competencia. Ahora Darío tiene un problema, tiene que decirles a su papá y a su abuelo que están en una segunda banda. Cuando intenta decírselo, su padre le dice que crees, nos acaba de llegar una gran oportunidad de ir a hacer algo a Nueva York. Obviamente Darío tiene que ir al concurso a las espaldas de su familia y averiguar cómo va a ser para estar en Nueva York y en Miami al mismo tiempo. Sin embargo, ese es un problema para un futuro bastante cercano. Mientras tanto, están empezando a conocer cómo va a ser el concurso, qué es lo que va a suceder, cómo se ve el estudio y al parecer el nuevo interés amoroso de Darío. Siento que es lo que necesita Darío, como que siento que después de lo que le sucedió a Darío, de que su novia le dijo que no va a casarse con él, necesita que la chica que realmente vaya a estar con él sea una chica que se aviente, que luche por su amor y se ve que esta chica, que sí mencionó su nombre pero no se me pudo grabar, es la coordinadora de todo el programa en el concurso donde están participando los chicos de Forever. Ella tiene todo el interés por Darío solamente con una pequeña interacción. Porque algo que nos dejaba muy claro es que con Alicia las cosas no van a suceder porque ella va a la casa de Darío a regresarle unas cosas que son de Darío y por lo que se ve en la caja que lleva Darío son globos en forma de corazón, peluchos, o sea, como que siento que son regalos que Darío le dio a Alicia y le dices como que bueno, ya no somos novios, ya no necesito esto de ti, solo es basura en mi casa. Y por si fuera poco, no solamente fue a entregarle las cosas a Darío, sino que fue a soltar todo el chisme con el papá de Darío a decirle que qué padre que habían quedado en un concurso de bandas y que ella los iba a apoyar. Y el papá de Darío no estaba enterado y entonces Alicia es como bueno, ya la regué, así que es mi momento de salir huyendo. El papá de Darío entiende de alguna forma, sin embargo se enoja porque Darío no pudo confiar en él para contarle lo que le estaba sucediendo. Hubo un conflicto, pero un conflicto que nos contaron en este capítulo, que realmente se resolvió luego luego en este capítulo, entonces como que no hubo ni siquiera tiempo de procesar un poco esa información. Después en cuestión de minutos nos van contando cómo va sucediendo toda la situación con el concurso. Andy, Ian, Ciro y Darío se presentan por primera vez cantando Forever y van pasando etapa tras etapa hasta llegar a la final. Obviamente el que estén pasando cada etapa los va ayudando a que cada vez se hagan más reconocidos en el mundo. La gente ya les empieza a pedir fotos, autógrafos, entrevistas con medios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues realmente les está funcionando esto de ser Forever. Está funcionando tan bien que llegan a la final. Porque si en este capítulo se enteraron que había un concurso, estuvo la incertidumbre de si iban a pasar o no, entraron, tocaron su primera canción y ya llegamos a la final. Todo en este episodio. Sin embargo, el día de la final se revelan varios secretos. Recuerdan que en el video de ayer les había dicho que no había entendido en qué momento nos habían contado que Andy le había prestado dinero a Ian. Bueno, pues resulta que Andy nunca le prestó dinero, solamente Ian intuyó que Andy le había prestado dinero para pagar la guitarra que había perdido en el primer episodio. Pero realmente fue su novia, que creo que se llama Elena, si mal no recuerdo, quien ayudó a Ian a que esa guitarra realmente la olvidara el mundo. El dueño de la guitarra, Osvaldo Omar, ¿o era un hombre o no? Fue un día a buscar la guitarra, la novia de Ian le dijo, ¿sabes qué? Entraron y me la robaron y ya se solucionó. Sin embargo, todo este tiempo Ian creía que era Andy quien lo había ayudado y pues básicamente ahora cree que Andy engañó a todos para que puedan estar en su banda. Obviamente esto crea tensión en la banda justo el día de la final del concurso y cuando tienen que presentar su tema en la final, Ian decide irse por lo que evidentemente no ganan. Todo eso pasó solo en un capítulo y espero no me haya faltado nada. Así que cuéntame, siento que más que haya solo un protagonista en el capítulo, las historias se empiezan a ver sobre todos. Darío creo que es un personaje bastante cool, creo que es mi personaje favorito en las series y que me hubiera gustado como ver más sobre él. Pero bueno, todavía nos quedan dos capítulos y vamos a ver qué sucede. ¿Qué te pareció? Es que me lo toqué en la sección de los comentarios y no se olviden de un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad de tus series y películas favoritas. En pantalla están apareciendo los comentarios destacados del último video, así como también una recomendación que tienes que ir a ver y un botoncito para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Gente de YouTube, yo soy Peter y a ti te veo en el próximo video. ¡Chao!